El correndo por Urense llegó a su fin con la disputa de la última de las pruebas puntuables, la prueba de Acarballeira. Pocas sorpresas en las carreras absolutas que estuvieron dominadas por Rubendiz y por Iria Fernández. La competición masculina, pocos pueden cuestionar el dominio de Rubendiz. El corredor limiano de la gimnástica de Pontevedra volvió a ganar y lo hizo con solvencia, con un tiempo de 18 minutos y 38 segundos. Aventajó en más de un minuto al segundo clasificado el corredor del atletismo arenteiro José Manuel Corral. Alejandro Montero del Club Urense Atletismo fue tercero. En la prueba femenina, victoria para Iria Fernández Fontenla, 22.59 fue su tiempo. La corredora del Hadas aventajó en más de 10 segundos a Ana María Ocampo del Burgas Atletismo. El tercer escalón del podio fue para Usía Rodríguez, del Purísima, con un tiempo total de 24 minutos y 31 segundos. ¡Qué corredor, qué tiempo!